Me tocó contra el chistura Me parece que me voy a botar macrocultura Pa' que veas que mi rap quiebra en tu cintura Y me parece no, estás a mi altura Es así, marco el brazo, dame el paso Si no te pego un cachetazo Y te decido con siempre que modone Y esto le robó al abuelo los pantalones Mirá, corte eso, boludo Con el rap puede clavar Porque yo no hago escudo, bueno Es que el ex vengo y yo lo enrollo Y el triplazo te lo clavo en el ojo No vemos, papá, porque no podes fluir Me parece que me triste y te arrepentí Porque tú no siempre la detona Vos te arrepentiste, gato, porque esta es mi zona No vemos, que no la podés cantar Igualmente te suelto y nos doy esta etapa Ya, ya, esperá, que rapeando soy más que noble Y en tu culo hoy voy a meter este doble El triplazo de estúpido Lo hago bien tranquilo y en esto soy lúcido El Agustín a vos siempre te gana Y esa rosa, linda, se la robaste a tu hermana Me lo tuve decir que yo el pantalón Se lo saqué a mi abuelo Y yo a vos te saco de vuelo Pero no me importa por qué estoy letal Me va a sacar el porro con un cachetazo Patrullero, me tiraron el oficial Entendido, me voy a rapear Pero no te la guachín Y esto es la cultura Me dice fisura Solamente por fumar y demostrarle la soltura Son dos cosas muy distintas Es que viene el Agustín a cara Vos te la pinta Y yo te rompo el culo Me dice fisura Que se duerme primero en la casa del culo Me toca la banda Por eso, porque siempre hay un mocho y es bueno Si ahora teníamos un pantalón Bueno, yao, contra el Axel es el Versus Y yo me junto con Luis y con todos los ranchos de Santo Tomé Y es que con el Nexus Y te metí con la nota pa' pensar No podés practicar Ey, guachín, vos no lo conocés al Netsu Porque en esa época ni siquiera sabías lo que era rapear ¿Entendés? Mira, parecías a la 25 Te giran una seca de porro del 25 O que se lo arrancó el tecla Dale una seca Conocé la sheca ¿Entendés, guachín? No soy azteca Yo soy un jesuita Yo no soy Jesús Sino que Jesús para que rapee me grita ¿Entendés? Guacho, así es simple El Agustín lo hace de forma increíble Y ves como esto no es deducible Solamente deduco yo Ya, ya, ya Con este rap Puede que voy a vos bajarte Todos me tiro enseguida pa' demostrarte Yo fumo acá en la ronda Y vos te vas pa' otro lado pa' descartarte Así no vas De que vos no la fluís Encima puede que te tiro todo el esquí Y yo pateo esa shit La concha de tu madre nunca te vi en la street A ti y a mil Te digo vengo y lo transporto Pa' que vea Que en el rancho aporto Yo le dije que le clavó un triplazo Y él le dijo que el doble F le da por el orto Nada que ve Ve que vos no la fluís Igual me mire Vengo y te tiro el misil Para que vos veas Que soy un pintura Y encima fumando porrón Aumenta cultura Te pensás Que eso es el más bueno Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso ¿Qué pasa aquí?